¡Ay! ¡Puede! ¡Casi, dale! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Cisa! ¡Estoy en Cuba y miren quién está aquí! ¡Mía! Ustedes saben que cuando vengo a Cuba siempre grabo con ella y estaba pensando que video reto en el que yo fui 24 horas su mamá a ustedes les gustó mucho entonces se me ocurrió la idea de que ¿Por qué no lo hacemos al contrario? Que tú seas 24 horas... ¡Para ahora, mi mamá! ¿Qué tú crees? ¡Sí! Tú vas a tener 4 años ¿4 años? Pero... Estaba pensando que voy a tener una mamá sin dientes y yo voy a ser una niña de 4 años con todos mis dientes ¿Tú tienes dinero ahí como para darme de comer? Sí, se está aquí en mi cartel No, sácate el dinero Mi mamá Mira, me tienes que peinar Tengo que hacer todas las cosas Me tienes que vestir Me tienes que dar la comida Me tienes que comprar lo que me guste Tienes que jugar mucho conmigo Me tienes que cruzar las calles ¿Tú estás lista para ese reto? ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ay! ¡Mamá! Ya para ti tengo que llamar mamá Mamá, arregla esta silla ¿Cómo tú vas a ir a la silla? Voy a preguntarle... ¿A preguntarle quién? Tú eres ahora el adulto aquí Tú tienes que resolver los problemas de la casa ¡Vaya, prego! ¡Vamos al arreglador! ¡Vaya para un arreglador! ¿A dónde nos va a ir? A la calle A la calle A la calle Me voy a comprar juguete Me voy a comprar juguete Me voy a comprar juguete Empezó bien el día... ¡Me voy a ir mejor! Me voy a poner una tienda juguete Ahora vamos a salir Bye ¡Ay! ¡Ya está lloviendo! ¡Mamá mía! ¿Qué? ¿Qué problema está lloviendo? Coge la sombrilla ¡Ven! ¡Ven! ¡No! No, no, hija ¿Por qué tú me estás diciendo tía? Si yo soy tu hija ahora Todavía está camino a ti que no tiene nada que ver No tiene nada que ver Mami dice que no tiene nada que ver Mamá, te quiero mucho Ya va ¿Y ya podemos cruzar, mamá? Sí Mamá, qué calor Ay, ¿por qué tú no me recogiste el pelo? Qué calor, me estoy quemando ¿Vamos? ¿Te puedo cruzar? ¡No! Depende de la suerte de cruzar de calle Yo tengo una mamá que se lleva con todo el mundo Yo no conozco a esa gente y ella se para hoy a saludar Mami, preséntame a la señora Ay, niña, mira, yo soy su madrina Mira que estamos haciendo 24 horas de mamá De día Ay, yo y mi mamá Qué linda, mire, tiene brillo y todo ¿Pero es para ti o para mí? Es para ti, yo la llevo Ay, ella me la lleva Pero ella la lleva Mamá, tengo muchas señas Por favor, cómprame agua Voy Yo quiero agua Ya no voy a caminar más Tengo eso y tengo calor Tienes que cortarte bien No, ya yo no voy a caminar No, ya quiero agua Ahora te voy a comprar Yo quiero agua Agua, agua Ven, tendré que regañar Agua Córtate bien Yo voy a dar de agua ¿Cuánto cuesta? 50 kilos Gracias Oye, de no querés comprarme agua Te has comprado media tienda Yo qué gusto Gracias ¿Me comiste? Ay, yo no me voy a comprar Tiencias Mira, mamá, mira lo que está haciendo Abriendo el pongo de agua con los dientes Si tú siempre me estás diciendo Que no lo hagas Porque esto está demasiado duro No puedo, esto es demasiado duro ¿Y tú? Yo tengo tremenda sed Por favor, ábreme el pongo de agua ya Vamos a tener que pedir ayuda Ay, qué rico Dámela Es rico ¿Tú me la llevas, el agua? ¿Cómo puedo con este agua tan fría? Ok, mami, yo voy a llevar el agua entonces Los niños no llevan cosas Los padres son que llevan cosas ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? Ella quiere delegar Mi papá no vive conmigo Yo solo vivo contigo Así que tú tienes que hacerte cargo de todo Tú me prometiste que me ibas a comprar un juguete ¿Y qué vamos a hacer entonces? Hola, mamá Esto es con llave Bueno, llévame a otra tienda entonces Ay, esta cita abierta ¿Qué me vas a comprar? Cómprame algo No, esto está súper caro Mami, pero yo quería que me compresas ahí un juguetico Ay, yo quería un juguete allí Como no me quiste comprar juguete ¿Por qué tú dices que ahí estaba todo muy caro? Ya, amor, que sea para qué jugar Porque ya me estoy empezando a aburrir Este paseo está muy aburrido Está lloviendo Ay, hay una tienda con juguetes ¿Ahí sí me vas a comprar? Vamos Vamos a ver Esto está cerrado porque todo está apagado Mami, hija Yo creo que tú me sacaste a pasear un domingo a propósito Porque todo está cerrado Ay, está lloviendo Mami, me estoy mojando Ay, me viste Ay, papá, que no importa que esté lloviendo Yo quiero ir a paque Me estoy mojando el juguete Vamos, vamos al techo Vamos al techo Mamá, ¿qué más? Tú llevas la sombrilla Me mojé todo Mami, tengo hambre Yo me voy a comer abaco, por favor Te voy a dar pizza ¿Pizza? ¿Y helado? ¿Puedo tomar helado también? Sí Cótate bien Me voy a castigar Estamos criadas Mira en la Yo quiero helado ¿Me vas a dejar tu mano helado? Sí Yo quiero una bola de chocolate, de vainilla, de fresa bufón Rizado de chocolate, de vainilla chica, de plátano, de piña y de fresa Pero no sé si hay de plátano Dale, leeme al menú Yo no sé leer Bueno, si tú no sabes leer y yo tampoco Vale, hay que preguntar a los meseros Yo quiero una pizza y mi niña quiere helado ¿De qué sabor? De plátano, de fresa, de bofón, de chocolate Tenemos vainilla, fresa y chocolate Yo también quiero un patín Y la pizza que ustedes, ¿de qué sabor lo quieren? De la bonita ¡Cállate! Mira la pizza, dale Es al revés Mami, estás agarrando mal el cuchillo Eres un desastre, mami Yo no sé Dame pizza, tengo hambre Al final la hija tiene que picarle la pizza a madre Yo soy demasiado pequeña para hacer todas las cosas grandes Y yo, me estás comiendo mi pizza, te estás tomando mi batido Y tu hija se queda sin comer hoy Mami, dale ya, para que me lleves para el parque Yo ya ahorita voy a oscurecer, no me llevo para el parque Ya queda en el señor Dale, llámanle para dañar, vámonos, vámonos ¿Cómo cuesta la cuenta? ¿La qué? La cuenta ¿Te la vas a pagar? Sí ¿Cuánto dinero te queda? Porque tú compras esa cantidad de agua y jugos y de todo ahorita Y si no te alcanzas el dinero, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos aquí para siempre Qué pena Si no te alcanzas, ¿tú sabes qué puedes hacer? Fregar los platos Conpresa, fregar los platos, trabajar aquí una semana Pero si soy la madre Por eso mismo, las mamás tienen responsabilidades ¿Qué pasa? ¿Por qué estás preocupada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, a ver cuánto de primero Ay Dios, 7.75 No, eso no cansa ¿Y este? ¿Meno que menos? No importa Mami, no me vas a pasar pena Tú sabes contar 1, 2, 3 A ver, sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Y cuánto es ahí? 10 ¿Cuánto hace falta? 7 Ah, ya Voy a ver Tienes que llevar al parque a jugar ahora Vamos ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Parque entero para nosotros solas Yo quiero vueltas en el cachorro, ¿ves? ¿Me das permiso? Dale ¡Mami, súbame! Sí, por lo grande que tú estás Dale, múntate Ay, qué lindo ¡Ay! Ven, dale Bueno, dale, a ver ¿A dónde me vas a llevar ahora? Ven, que aquí es más divertido ¿Cuál es el más divertido de todos? El tobogán ¿Qué es como un plato? Mira, canta algo para mí París en con vos Oh, oh, oh París en con vos ¡Tienes aquí! ¡Se acabó la canción! ¡Bien! ¡Ay, qué rico! ¡Tenemos una casita para nosotros! Al final es la tope ¡Ya! ¡Mami! ¿Qué? Yo me quiero respirar de aquello ¿Qué cosa? ¿Es un elefante? Es un tobogán ¿Se llama tobogán? Sí En mi época le decían a esos canales Yo me quiero respirar por ese canal Está bien ¿Qué mamá más buena yo tengo? Que aunque esté lloviendo Me deja mojar, me ensuciar la ropa ¡Ay, qué cómico! Hay que meterse por el coco del elefante ¡Oh, qué peste! Me da miedo, mami ¡Mami! Espérame, del otro lado ¿Tú me vas a agarrar cuando esté cayendo? ¡Sí! ¡No te voy a pasar nada! Es que tengo miedo Esto está muy alto ¡Quédate a ganar, Robert! ¿Qué es lo que va a pasar nada? Me da miedo ¡No! Vamos a montarnos los caballitos Mami, montame un caballito a mí ¡Pues bien! ¡No te voy a pasar nada, sin nada! ¿Cuándo nos vamos? Si quieres ir a algún lugar específico Tenemos que decir solo a la tortuguita Para que nos lleve Yo se lo voy a decir al oído Ya, vamos a cerrar los ojos para poder ir, ¿ok? Ya fuimos y regresamos ¡Mira un castillito! Mira, me voy a asomar por aquí la ventanita Para pedirte banco ¡Hola! ¡Mira! ¡Los avioncitos! ¡Los van a regañar! Yo creo que ahí no se puede entrar Ya mami está haciendo trámites A ver si nos encienden los avioncitos Un perfecto señor ¡Los van a insertar a un caballito! ¡Al agua! ¡Me encantó! ¡Gracias, mami! Voy a castigar a Sandra ¿Por qué? ¿Se aportó a María? Sí Yo no sé Castillo Es una broma ¿Y a qué me recordaste hoy? Bueno, el caso es Que yo me he mojado mucho hoy Tú no eres tan buena mamá, yo creo que me voy a enfermar No voy a caer nada Bueno y ahora qué vamos a hacer? A mí no me gusta bañar Y paimarte No Yo me voy a acostar a dormir así mismo ya porque estoy tan sana Ni me voy a peinar, ni me voy a bañar, ni me voy a lavar los dientes Y no voy ni a comer O por tal quema te voy a castigar Además me trajiste caminando todo eso y porque como veste esto es tu dinero ni siquiera Me alquilaste un talcio o algo para venir para acá Me trajiste caminando hasta aquí Estoy muerta, me duelen los pies ¿Qué? ¿Me puedo acostar así mismo a dormir? Pero si no te gaban los dientes se te caen todos los dientes Mami, ¿tú estás segura? Que me vas a dormir así, no me vas a quitar ni los zapatos, ni nada, no me pongo acceso hacia la cama No, aquí posterior Ay dios Mira pero está para allí porque me vas a bajar las teticas Espérate que me tengo que quitar lo que tengo, oh primero Mami eres un desastre A ver igual te lo voy a tapar Te voy a decir ahora mi rutina para dormirme Tres cuclillas Tres abdominales Me digas tres veces te quiero Y me des tres besitos Uno en cada mejilla Y uno en la frente Y me cantes una canción Dale Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y el tiquete Y el tiquete te quiero En una mejilla Y el otro en una mejilla Y la mano en la frente Y ya para terminar que me canten una canción Pero por problema es copyright me tienes que cantar mi canción Sandra se iré en party Tres con vos Tres con vos Sandra Tres Los días Tres con vos Tres con vos Tres con vos Tres con vos Yo creo que ayer fuiste un poco un desastre Mira, me ha contestado a mí si no me lavan los dientes, no me bañé Si no te lavan los dientes, se te caen entero Y después de vez que toman sola sopa ¡Uf! Y tú tienes mantequilla de maní ¡Guau! Lo compró mi papá Es decir, mi abuelo Mami, si quieres me puedes dar un chocolatito Y yo con eso yo desayuné Claro ¿Qué pasa, mamá? ¡Pero me lo traigo! ¡Chirin, chirrán! Hasta aquí el videíto de hoy Fuiste una buena mamá Del 1 al 10, un 7 ¿Tú sabes por qué? No me diste comida anoche No me lavaste los dientes anoche Hoy por la mañana No me despertaste No me vestiste Me peinaste nada más el lado izquierdo de la cabeza Pero la cosa buena es que me llevaste a pasear mucho ayer Me divertí mucho, mucho, mucho siendo tu hija ¡Me encantó! Si te gustó el video regálame un like, like, like Y si tienes una puntuación diferente a la que yo di Déjalo dicho en los comentarios ¿Cuántos puntos le das tú a mía por haber sido mi mamá? Si eres nuevo por aquí y todavía no te has suscrito ¿Qué tú estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Nunca más estarás triste! Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Mua! El party se fombo, Sandra Cire ¡Chau!